Seguimos entonces con el segundo de los casos que nos los envía Rosnielis Brazón. Rosnielis tiene el tema de la morosidad y tiene la inquietud de saber cómo poder minimizar la morosidad desde su papel de junta de condominio. Ella está muy interesada en conocer todo lo concerniente al funcionamiento de la junta de condominio y especialmente esto. ¿Qué hacer desde la junta de condominio? Bueno, Rosnielis, si estás interesada en conocer todo lo que tenga que ver con junta de condominio, puedes darte un banquete en nuestro canal de YouTube de Mi Condominio TV, donde a través de estas preguntas muy concretas, casos muy sencillos, puedes irte documentando, puedes irte formando y por supuesto también teniendo en la mano la ley de propiedad horizontal. Hay algunas que vienen comentadas que son bastante prácticas, pero básicamente la ley es muy sencilla, son muy pocos artículos y poco a poco tú puedes irte enterando de las disposiciones acerca de los bienes comunes, las atribuciones de la junta de condominio, cómo se constituyen las asambleas o cómo se toman las decisiones en asamblea y cuál es el papel de la junta de condominio. Cuando está en funciones de autogestión y cuando está en funciones de supervisión, que es su estado natural, su actividad natural. Ahora, ¿qué puede hacer una junta de condominio desde su espacio? Ya sabemos que la junta de condominio tiene en línea general la atribución de promover y fomentar la vida en comunidad. Y lo primero que nosotros tenemos que revisar es cómo estamos entregando las cuentas, cómo estamos avisando a nuestros propietarios cuál es el monto que tiene que pagar por la cuota del mes, si esos montos están sustentados, si están bien descritos en la liquidación de la planilla, la liquidación o la relación de gastos, si nosotros podemos demostrar que justamente eso que estamos cobrando equivale a la realidad y darle la posibilidad a cualquier vecino de... En algunos casos hay vecinos que deciden no cancelar porque no tienen claro las cuentas, no tienen muy claro qué es lo que deben pagar. Y además de eso, la segunda parte, además de informar, es conversar con los vecinos, saber cuál es la razón que le impide pagar a tiempo y conocer si se trata de un vecino que no paga porque en este momento tiene una situación de enfermedad, una situación especial o simplemente está disgustado por algún cargo que se le hizo, no se le explicó, no se le respetó su derecho como vecino. O en último caso, que es lo más difícil, es que es el modo de vida de ese vecino, de vivir dentro de la insolvencia y la falta de pago. Cada uno de ellos tiene su tratamiento diferente, sería muy difícil explicártelo en un programa tan corto como esto, pero te invito a que puedas visitar el canal de YouTube, sé que va a ser muy fácil, los micros son muy pequeños, son dos, tres minutos y puedes darte una idea de qué decisión tomar. Y en algún momento, pues por supuesto, contratar los servicios de un administrador que te puedan asesorar o llevar la gestión de administrador o de un abogado si la solución requiere algún procedimiento legal.